Muchísimas gracias Joste, claro que sí, vámonos de lleno con la información, vámonos a preparar para esta jornada de miércoles, tenemos 21 grados en el termómetro, son las 6 con 32 minutos y ya estamos en la mitad de la semana, para muchos pues una jornada especial, a lo mejor pues ya considerando algunos planes para el fin de semana, téngalo en cuenta, también en las condiciones climáticas, sepa que la temperatura máxima del día de hoy puede alcanzar los 30 grados centígrados, sigue presente mucha humedad y nubosidad concentrada aquí en la zona metropolitana, lo cual también está generando que se concentren los contaminantes aquí en la superficie de la tierra, esperamos días bastante complicados en ese sentido porque se va a concentrar esta contaminación que le platico, la temperatura por la noche posiblemente descienda por ahí de los 26 grados celsius, pero con un cielo mayormente despejado, es probable que en estas próximas horas también por el factor viento, se vaya disipando gradualmente la nubosidad y ya contemos con temperaturas más cálidas, tanto para el día de hoy como para mañana, posiblemente mañana jueves alcancemos la máxima de hasta 33 grados centígrados y vemos un ligero incremento en el potencial de lluvia por la noche de jueves hacia la madrugada de viernes, posiblemente ya el viernes por la tarde y por la noche incrementen los niveles de humedad y de precipitaciones, es decir, puede llover para el inicio del fin de semana con un 50% de probabilidad de que esto suceda, además con posible descarga eléctrica, vemos valores entre 16 y 28 grados centígrados y ya para el sábado, aunque se mantiene el potencial de lluvia activo hasta un 40%, las lluvias pueden ser ligeras, pero eso sí, esperamos un ligero enfriamiento aquí en la superficie, esperamos que refresque un poco con valores entre 14 y 19 grados centígrados, esto nos va a dar un respiro, ya que la siguiente semana se prevén temperaturas muy cálidas, de hecho, de hoy en ocho días, el próximo miércoles, es bastante probable que alcancemos hasta 35 grados centígrados y no seríamos los únicos aquí en el estado de Nuevo León que ya están pues contando con temperaturas cálidas, de hecho, en algunas partes de la República, hablando por el centro, el sur y sureste de México, se prevén temperaturas bastante elevadas que pueden superar los 35 grados centígrados, grados centígrados, incluso superar los 40 grados, hablando de estados como Michoacán, como Guerrero, en Campeche, incluso en la porción sureste, Oaxaca, se pronostican temperaturas que pueden alcanzar los 45 grados centígrados y por eso nos vamos a la información nacional, aquí le estoy presentando los diferentes fenómenos o factores que están influyendo en las temperaturas y en las condiciones de cielo aquí en la República Mexicana, por ejemplo, tenemos la onceava tormenta invernal que se está asociando con un frente frío número 45 y sepa que se está situando sobre el noroeste de México y parte del suroeste de Estados Unidos, estos dos factores van a generar un descenso pronunciado en la temperatura, principalmente en las sierras de Baja California y de Sonora, puede que incluso caiga nieve en las próximas horas, en las sierras, por ejemplo, de Baja California, en San Pedro de Mártir también y es probable también que este frente frío llegue hacia la mesa del norte y que es el estado de Durango, también puede verse pues con un cambio importante con baja temperatura por el paso de este frente frío y la combinación de esta tormenta invernal, por otra parte aquí en el noreste los vientos que le platicaba siguen influyendo en el incremento en la humedad, ya que los vientos llegan desde el Golfo de México hacia nuestro territorio, lo que es desde Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, toda esta zona está generando pues una humedad concentrada por el paso de estos vientos. Que ya más adelante le doy más información y también información relevante de la calidad del aire en la sección de aire y salud. Hasta aquí el reporte, pero los dejo con Antonella porque tiene información muy importante y valiosa que compartir con usted.